Demasiado reñía, bueno, como dice uno, batalladora dura, pero bueno, nunca tuve la fe perdida y siempre me mantuve concentrado en lo que tenía que hacer y esperar lo que tenía que esperar y bueno, pues sabía que estaba difícil, tenía unos constricantes muy duros que en verdad me he topado con otras ocasiones y bueno, di lo mejor de mí, para mí y para mi país.